La Organización de Estados Americanos acusó al gobierno de Nicaragua de violentar normas internacionales de respeto a sus oficinas, documentos y archivos de su sede en Managua, luego que nuestra nación denunciara la ruptura total y completa de cualquier tipo de vínculos con el organismo hemisférico. El comunicado de la OEA deja claro que el proceso de desvinculación de Nicaragua ante el organismo tendrá efecto hasta el 2023, una vez que nuestro país honre los compromisos adquiridos ante el organismo regional. Horas antes, el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, sorprendió con una comparecencia donde realizó fuertes señalamientos contra la OEA y donde anunció las medidas ahora vigentes. Comunicamos que a partir de esta fecha dejamos de formar parte de todos los engañosos mecanismos de este engendro, llámense Consejo Permanente, llámense Comisiones, llámense Reuniones, llámense Cumbre de las Américas. Retiramos las credenciales de nuestros representantes, los compañeros Orlando Tardensilla, Iván Lara y Michael Campbell. No tendremos presencia en ninguna de las instancias de ese diabólico instrumento de la mal llamada OEA, plagada de insultos, ofensas, indignidades, calamidades y agresiones que no reflejan en ningún momento o circunstancia los valores e intereses nacionales de honor, gloria y victorias. Tampoco tendrá este infame organismo en consecuencia oficinas en nuestro país. Su sede local ha sido cerrada. Nicaragua no es colonia de nadie, por lo tanto no es parte de un ministerio de colonias. Al denunciar y renunciar a ese mecanismo infernal del cual nos retiramos inmediatamente en absoluta dignidad. Ratificamos, eso sí, nuestro respeto, cariño y reconocimiento a Cuba y Venezuela heroicos y a los pueblos que valientemente libran sus luchas y que nos han acompañado y acompañan en las batallas que se han librado y se libran por la justicia, los derechos de los pueblos, la soberanía, la dignidad y la paz. Esta sería la situación más tensa entre Nicaragua y la Organización de Estados Americanos durante el gobierno de Daniel Ortega. Marcos Medina, Noticias 12.